La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada Más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Sea toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada Más un montón de tierra, con una cruz bien clavada Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada Y el día en que me la quite, no voy a llevarme nada Gracias por ver el video.